¡Ignacio! Sí, ahora voy para el hipódromo. Voy ahora mismo, sí. No tengo caballo hoy. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Y hoy estamos aquí en el hipódromo de la Zazuela, aquí en Madrid. El outfit de Cayetano... ¡Ah! Se me ha olvidado una cosita. Que no falle la pulseguita de España. La derecha, ¿no? ¿Por qué la derecha? Luego os diré cuánto me ha costado el outfit. Pero de momento, vamos a preguntarle a los Cayetanos de aquí dentro cuánto les ha costado el suyo. Aquí hay que pagar la entrada para entrar, por cierto, por si alguno queréis venir. Son 12 euros la entrada, creo yo. Todavía no tenemos la entrada, vamos a ir a pillarla ahora mismo. Dos entradas, por favor, para mí, para mi compi. ¿Para apostar cuánto debo apostar lo mínimo? ¿Un millón? ¿Dos millones? Vale, igual. Yo creo que con 15 millones te vale. ¿Qué nombre me pondrías tú como de Cayetano? Me pondría Arturo, tío. ¿Arturo? Sí. ¿Me pega Arturo, no? Sí. Dale, pues me voy a llamar Arturo entonces a partir de ahora. Esto me lo queda, ¿vale? Sí, me llamo Arturo. ¿Cómo te llamas? Guillermo. Ah, encantado. ¿Has visto? Me hemos pasado como si nada. Es que no sé qué caballo voy a apostar, tío. Estoy por el gran Toto, tío. El gran Toto, el caballo más rápido de la historia, tío. Nunca he estado en un sitio así, ¿eh? Parece un campo de fútbol. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Ah, para apostar es aquí, ¿no? Sí, para las taquillas. Cualquiera de todas. Perdona, ¿qué caballo vais a apostar? Es cuestión de complicado. Claro, porque el otro día aposté por un caballo que se llama Morrocolán, de Marruecos, y no hizo nada. Morrocolán. Hola, chicas, ¿qué tal estáis? ¿Os puedo preguntarles cuánto cuesta vuestro outfit? Sí, te sigo en TikTok. Sí, seguramente. Todo el mundo me sigue. ¿Voy camuflado bien de Cayetano? ¿Me queda bien o no? Dile la verdad. Morenito, así, bomboncito. ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Pantalones Nune, 70. Converse, 120. 120, ¿no? Zaleco Zara, 30. Camiseta Mercadillo, 15 euros. Collar, 5 euros. Y anillos de Mercadillo, 5 euros. Bota. ¿Es Gucci? No, no. Mira, parecía Gucci. Brownie. Vale, brownie, 80. Pantalones. Pantalones Zara, pues ponle 25 euros. Blusa, máximo duty, 50. Zaleco Zara, 30. Máximo duty, 50. Bar Boys, 20 euros. Anillos de 15 euros. Y Bar Boys, 40 euros. ¿Os habéis dado cuenta de que aquí la gente viste barato? Van de que visten caro, pero visten barato. Aquí tenemos la prueba. Converse, 80, 85. Pantalones de brownie, 80 también. Chaqueta de brownie, 100 euros. Hersey de Zara, 25. Collares de Mercadillo. Pendientes de Mercadillo. El reloj de Michael Kors, 200. ¿200? Sí, haz así, haz así movido. ¿Cuánto te ha costado? 200. ¿No tienes pusherita española? No. ¿Ninguna de vosotras? Ah, puño, 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 puño. ¿Quién falta a ella? ¿El bolso cuánto cuesta? No, pero ella ya costó. 300 euros la costa del bolso. Seguro que se habrá traído lo más simple, eh. Seguro que su almario tendrá de todo. Converse, 100 o así. Pantalones de nun, 60, 70. Blusa de Renata, 50 o por ahí. Saleco de Zara, que se dan como 30. Anillos pendientes de Mercadillo, 10, 15. Si, no, simple, 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 en verdad, simple. ¿Por aquí pasan los caballos? Sí. ¡Qué ilusión! ¿Puedo tocarlo? No. ¿Por qué? No, 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 no lo puedo tocar. Porque soy marroquí, ¿no? ¿No se pueden tocar los caballos? Hola, buenas, ¿qué tal tú, eh? Bueno, pues este es el primar del hipódroma en la Zarzuela. Han abierto un primarca aquí en la hipódromía. ¿Y cómo habéis conseguido esta franquicia de primarca aquí? ¿Pero esto qué es? Esto es tiendas abiertas. ¿Puedes contar cómo habéis creado este primar? ¿Cómo habéis llegado a encajarlo aquí en el hipódroma en la Zarzuela? Ah, ¿es de unos amigos? Sí, de esos amigos míos. Yo soy trabajadora. Sí, yo soy, ¿cómo te llamas? Macarena. Sí, es que estamos aquí, bueno, grabando esto, tonterías y tal, diciendo tonterías, ¿no? ¿Qué estáis diciendo a la gente? Pues gilipollas, hijo de... Perdona, estoy buscando un amigo mío que tiene un caballo aquí. Se llama Horse Curse. ¿Va con el caballo? Sí, va con el caballo, se llama Horse Curse. Ahí dentro están las chicas que te informan del palco. Sí, pero no me caen muy bien, tío. Ah, no te caen muy bien. Me miran muy mal, como soy morenito, yo voy vestido así de Cayetano. Te cuelas abajo y ya está. Claro, como soy moro, me puedo colar en cosas, ¿no? No, pero que no, no, no. Es así como en plan, habéis dicho, es moro, este se puede colar fácilmente. Yo eso no lo he dicho. Perdona, ¿para bajar abajo, dónde es? ¿Quieres por aquí? Aquí, ¿no? Estarás gobernada. Chaval, ese caballo es mío. El caballo negro es mío. Lo he pillado porque soy como morenito y se me acerca mi color de piel. Ay, quiero tocar el caballo. Quiero tocar el caballo, quiero tocar el culito. ¿Por qué se ríe? Ay, no es de TikTok, sí, sí, sí. Claro, claro, todo el mundo me conoce. ¿Qué tal, todo bien? Aquí pasando un buen día, ¿no? ¿Una cita romántica o cómo? ¡No! ¿No es una cita romántica esto? ¿Amigos? Ay, lo siento, tío. Dame un abrazo. Otro día será. Esto me ha pasado muchas veces, eh. Tranquilo, vas a pasar por ello, ¿vale? Lo intento pasar y ya verás cómo viste, ¿vale? Venga. Es guapo, es guapo el chaval. De nada, tío. Hasta luego. No vais muy cayetanos, eh, por lo que veo. Vamos normalitos. Pero no somos de Madrid, somos de Valencia. Se nota, se nota que sois de Rumanía. Sí. ¿De dónde? De Rumanía, ¿no? De señor Oriente de Rumanía. ¿Cómo yo? Sí. Qué gracias, chavales. ¿Cómo vais, cómo vais? ¡Halo, halo! ¡Chica! ¡Qué bien! Chicas, ¿habéis apostado también? Es que estoy temblando del vicio que tengo con los caballos. No, no, no hemos apostado. Ah, qué bueno es de que gane. He apostado mucho dinero. Mira, ese es mi caballo, ese es mi caballo, ese es mi caballo. El 9, el 9, el 9. Tiene que haber apostado por el 10 porque mira cómo va. Estaba saludando en la ambulancia. En verdad, como voy vestido, parezco una persona mayor. Parezco este de aquí al lado. Ese me parece que va al safari. ¿Qué habéis apostado? ¿Qué caballo habéis apostado? Somos los troquetarios del 9. Pues yo he apostado por el 9, fíjate. Espero que gane, ¿eh? Que he apostado mucho dinero, un euro. Arturo. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, Humberto. Alberto, siéntate aquí si quieres. Por favor, el 9, gana, por favor. Los caballos están saliendo desde ahí, ¿lo veis? Vamos, vamos, vamos. Lo siento, lo siento, me he excitado. Estoy muy concentrado con él. Mi caballo, estoy muy nervioso. ¿Qué caballo es? El 9. El 9. El favorito. ¡Vamos, Virul! ¡Vamos, Virul! ¡Vamos, Virul! ¡Vamos! ¡Vamos, Virul! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me ha arruinado! ¡Me acabo de arruinar! ¡Me había dado todo por el caballo! ¿Y qué hace? Quedar el último. ¿El 9 ya ha pasado? Sí. Ha pasado el 9 ya, ¿no? Yo también he echado a esto. Sí, ¿no? Hace el primero. ¿Qué ha pasado? ¡Qué culito el caballo! Tenía buen culo, la que sí. ¡Hombre! Nos hemos metido aquí al hipódromo para tocar culitos de caballos. ¿Encirra? Sí, ¿por? ¡Qué fuerte! Sí, pero no flipes a ese plan. No me imagino. ¿Es bueno el 3, ¿o qué? Debería apostarle, ¿tú crees? Bueno, y tenía las patas gordas, entonces por eso. Ah, es por eso, ¿no? Lo gordo siempre es bueno. ¿Estábamos hablando de caballos? Perdón, no sé, ¿de qué estabas hablando tú? Ah, pensé que estábamos hablando de caballos. ¿He venido al hipódromo? O he venido a Soco. Estaba hablando de las personas, ¿no? ¿Puedo echarle un vistazo? Perdona. No, era para echarle un vistazo desde ahí, digo, para ver. Vaya tetas tiene. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Mira, estamos haciendo un vídeo para YouTube. ¿Puedo hacer un vídeo de TikTok? Sí, todo el mundo. Vale, pues las botas, las máquinas. 230. 230. ¿230 dices? Sí. Bueno, sí, seguimos. Las medias del Cacedonia, 9,10 euros. La falda de Zara, 20 euros. Jersey del pool, ni idea. Ni idea, no, en plan, la has robado y... Vale. ¿Y el bolso, cuánto? 400 euros por el bolso. Yo te juro, mi madre compraba bolsos de 5 o 6 euros. Hola, jefes. Estamos haciendo un documental del hipódromo de la zarzuela. Queríamos preguntar qué caballo tiene mejor rabo. No entiendo lo que quieres decir. Rabo. Rabo de la... No digo de rabo de... A ver qué mal pensado eres, ¿eh? 200 iguales. ¿Se los han visto a todos o qué? ¿Eres un toque? Sí, por... ¿Soy conozco? ¿Sí? ¿Soy se me del ERS? Sí. ¿También, infiltrados? Sí. ¡Ah! ¿No sabéis, chicas? ¿Estáis ligando aquí, chicas, o no? ¿O habéis venido a ver caballos solos? Tengo que venir a ver caballos. ¿Qué es esto? Hay que ligar a algunas chicas, tío. ¿Ah, no? Hay que esperar el momento posible. Bueno, depende, hay que atacar. Te lo digo yo que tengo así de pibas. Con esto ligamos que flipas, ¿eh? ¿Cuánto van a estar aquí? Sí. Ninguna idea. Dale, sí. ¿Quién quiere salir? Esto es mango, que serán unos 30. Sí. Estos son unos 60. Estos serán unos 35, 40. Y esto, 70. Muy simple, ¿y la cadena? Uh, mucho. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Un par de miles, pero no lo sé. ¿Cuánto, más o menos? ¿Y cuesta 3.000? ¿Es de oro, de verdad? Sí. O sea, que cuesta 2.000, 3.000 euros, ¿tú crees, no? Vale, está diciendo que cuesta 10.000 euros. Pesa, pesa, ¿eh? Estos serán dos de los grandes. Botas máximo duty, 140. Pantalón frenado de cárcel, 55. Camiseta Deus Ex Machina, 50. Cadena, 600 euros. 600 euros, ¿no? Yo tengo una cadena aquí. Cuesta 10 euros. Aprovechando ahora, me ha preguntado cuánto cuesta mi outfit. Pues te voy a decir, ¿vale? La zapatilla, 29. Pantalón creo que 50. Todo es de Pablo G. Sí, pues esto me lo ha dejado él, la pulserita, todo esto. Baratillo. ¿Cuánto en total? ¿Y la cadena de la cadena? Se lo he dicho antes a él, 10 euros. Bueno, chicos, ya se ha acabado el vídeo aquí. Espero que lo hayáis disfrutado. Dadle like, comentad y suscribíos sobre todo, ¿vale? Voy a subir vídeo todas las semanas, los miércoles. Así que estaréis atentos sobre las 3 y media, 4 de la tarde. Activad la notificación para que no os perdáis ningún vídeo mío. Bueno, yo me voy a quitar esto, verdad, porque ya me está incomodando, en verdad. Yo soy MDLR, bro. Yeah, sunny day, sunny day, sunny day. No clouds in the sky, but I get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me because I'm gonna be on break. Sunny day, sunny day, man. All the stress and doubt. Yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me because I'm gonna be on break.